Hola chicos y chicas, hoy he venido a ver la nueva colección de Stradivarius, así que vamos a entrar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , y 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